Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, soy su amigo Dragnil y el día de hoy les compartiré la información oficial de los banners que tendremos en la 4.3, específicamente el banner de Ayaka y el banner de Navia. Y bien, comenzando con este video, cabe decir que es un video que traigo esporádicamente, ese tipo de videos donde no tenemos ningún guion, donde tampoco le metemos mucha edición, es un video más que nada de información, ya más adelante les traeré un video donde hablemos específicamente de esta Navia, de esta Ayaka, seguramente un tirar o esquipear, también un análisis de los banners de la versión 4.3, seguramente el día de mañana, a más tarde del día de pasado mañana, tendrán todos estos videos. Y ahora sí, comenzando con el banner de Ayaka y de Navia, ¿qué personajes de 4 estrellas vienen estos banners? Vienen Kandas, viene Rosaria y viene también Sakharosa, es un banner un poquito meh en cuanto a 4 estrellas, ya que Sakharosa es un personaje muy bueno, pero es un personaje ya muy antiguo, si bien podemos sustituirla con Kazuha, con Benty, cabe decir que Sakharosa encaja mejor en uno que otro equipo más que Benty, pero a pesar de ello, pues ya es un personaje muy antiguo. Aún así sigue siendo un personaje muy bueno, en caso de que no la tengan con constelaciones, que ni siquiera tengan al personaje, pues vale la pena conseguirla, es un personaje bastante, bastante bueno, y más si no tienen a Kazuha y no tienen a Benty, pues les va a venir mucho mejor, pero es cierto, es un personaje muy antiguo, yo la tengo maxida en constelaciones ya desde hace como 2 años, porque viene desde la 1.0, y pues Rosaria es un caso muy similar, igual tiene mucho tiempo que viene, pero aún así sigue siendo un personaje bueno, más actualmente en equipos de Krio, de Permafrost, diferentes equipos que hay en cuanto a Krio, la verdad viene bastante bien esta Rosaria, no es un personaje como que muy roto, muy meta, pero va a venir bastante bien en sus equipos. Ahora Kandas, es el personaje más meh en cuanto a este banner, es un personaje que no envejeció muy bien, y eso que no tiene mucho tiempo que vino, vino con Sino en Sumeru, pero igual está bien porque al no tener mucho tiempo que vino, seguramente muchos de ustedes no la tendrán, no la tendrán maxida en constelaciones, y pues al menos ese es mi caso, y me viene bastante bien, voy a poder sacarle dupes a esta Kandas, y me viene bien por eso este banner, porque ya voy a tirar por esta Navia, en cambio Rosaria y Sakharosa, ya las tengo maxiadas desde hace mucho tiempo, y ahora hablando de Navia y de Ayaka, las estrellas de estos banners, Navia es un personaje que tendrá un daño bastante alto a pesar de ser del elemento geo, va a ser un personaje que va a funcionar en base a cristalizados, y la verdad pinta para estar muy bien, sin embargo este personaje me genera muchas dudas, ya que en comienzo era un sub DPS, el ki dictaba que era muy sub DPS, pero de repente también es DPS, y ahora la están promocionando un poquito más como DPS, he visto muchas builds, he visto muchas guías, donde la promocionan completamente como DPS y no como sub DPS, habrá que esperar a la salida de este personaje, yo creo que podrá cumplir ambos roles, pero tendremos que ver cuál va a ser su mejor rol, si va a ser de sub DPS, si va a ser de DPS, aún así lo que es su build va a ser bastante similar, pero si tendremos que ver a la salida, ya que la podamos estear, cuál va a ser su rol específicamente, ahora en cuanto a esta Ayaka, no podemos decir mucho de ella, ya que Ayaka simplemente es el mejor DPS crío, y uno de los mejores DPS de todo el juego, es un DPS bastante bueno, un personaje muy bueno, y ya hablaremos más de ella en detalle, en lo que es el tirado de esquipear por Navia y por Ayaka, ahora en cuanto al banner de armas, tenemos un banner de armas bastante bueno, aunque aún se queda un poquito corto para ser de los mejores, ya que tendríamos el reflejo de las tinieblas, una muy buena espada ligera, una de las mejores espadas ligeras de todo el juego, que es la espada ligera de esta Ayaka, encaja muy bien con muchos personajes por lo rota que está, yo quiero conseguir esta arma para mi Keqing específicamente, aunque seguramente si la logro conseguir, si tengo algo de suerte, la estaré compartiendo con Keqing y con Ayaka, ahora en cuanto a la siguiente arma que es un mandoble, sería la sentenciadora, un mandoble de una apariencia muy particular, ya que es como una hacha, me llama la atención mucho lo que es su diseño, me gusta bastante, sin embargo esta arma es más específicamente para esta Navia, si encaja un poco con uno que otro personaje, pero realmente no es la mejor opción para muchos personajes, ni de las mejores opciones, tiene mejores opciones a otros personajes, es por eso que este banner se queda un poquito corto por así decirlo, pero si se van a tirar por Navia y quieren su arma, pues que sepan que si efectivamente es su mejor arma para ella, y en cuanto a las armas de 4 estrellas, tenemos dos armas que solamente vienen de gachapón promocional, que sería el rey del mal y el arco que creo que se llama Luna de Moan o algo así, estas armas son de la misma familia, comparten lo que es la segunda estadística y la pasiva, la segunda estadística nos da ataque porcentual y lo que es la subestadística, perdón la pasiva, nos va a dar lo que es daño en la habilidad definitiva, creo que nos da 80% de daño en la habilidad definitiva a refinamiento 5 y 40% a refinamiento 1, realmente es un arma que viene bien y encaja mucho más a refinamiento 5, ya que lo que es este daño extra en la habilidad definitiva, nos lo va a dar dependiendo de la cantidad máxima de puntos elementales que tengamos en nuestro equipo, en nuestros personajes, así que estamos un poco condicionados a traer personajes que tengan muchos puntos de energía, que tengan un coste bastante alto, nos veremos condicionados a eso para traer lo que es el buff al máximo, entonces seguramente traemos muchos equipos donde no tengamos un coste tan alto y en vez de tener un 40% tengamos un 30%, un 25% y sea inferior y a lo mejor no renta demasiado porque puede nos dar ataque porcentual a lo que es el arma o lo que son las armas, pero si a refinamiento 5 será una muy buena opción, imagínense que a lo mejor no traen el 80%, pero traen un 50, 60% de promedio, la verdad estaría bastante, bastante bien en cuanto a daño en la habilidad definitiva, pero creo que a refinamiento 1 hay mejores opciones y hay muchas mejores opciones para personajes en cuanto a arcos y en cuanto a espadas ligeras, aunque refinamiento 5 seguramente serían una muy buena opción, y en cuanto a las armas que ya vienen de normal, tendríamos la flauta que siendo honesto no ha envejecido para nada bien, la flauta no es recomendable en la mayoría de personajes, no es ni siquiera una de sus 3, 5, 7 mejores opciones, en cuanto a lo que es el códice de Favonius, es un arma que no está mal, aunque también hay mejores opciones, yo creo que la perdición del dragón es la lanza más buena o bueno, lo que es el arma más buena que viene en este gachapón en cuanto a estas 3 armas, ya que esta sí envejeció un poco mejor, ya que es una lanza que nos da maestría elemental, encaja para ciertas composiciones, para ciertos equipos, por ejemplo encaja con lo que es una Raiden buildeada maestría, a una Shangling buildeada maestría, encaja inclusive con Sinnoh, encaja con ciertos personajes, así que por ese lado no está nada mal lo que es la lanza, tampoco es como que sea la mejor lanza del juego, la mejor lanza de 4 estrellas, pero es una muy buena lanza para ciertos equipos, para ciertas composiciones, y pues en sí ese sería como tal el anuncio oficial que tuvimos de los banners, ya les dije que más adelante entraremos en detalles en lo que son estos banners, hablando específicamente de cada personaje, si renta, no renta tirar, deberíamos tirar, por qué deberíamos de tirar, también un análisis más a profundo después de cada personaje, para que conozcamos un poquito más a detalle cada uno de estos personajes, y tal vez también traiga un análisis del banner de armas, pero bueno esto fue una información un poquito más espontánea, y me gustaría que me dejen aquí en los comentarios que opinan de estos banners, les gustaron o no les gustaron, piensen tirar en alguno de ellos, déjenlos aquí, los estaré leyendo, y si les ha gustado el video dejen su like y suscríbanse, no se olviden de activar la campanita para que les avise cuando subo video nuevo, tienen los enlaces de todas mis demás redes en la descripción y comentario fijado de este video, y sin más que decir, se despierto de ustedes, su amigo Dracneel.